Hola, esto es Epicentro, bienvenidos. Epicentro es un espacio de co-working enfocado hacia áreas creativas, lo que son los diseños, mercadeo, publicidad, fotografía y la parte tecnológica que vendría a ser todo lo que son desarrollo de páginas web, programación, todo este tema de sistemas, logrando sinergias entre ellos, logrando crear trabajos y proyectos comunitarios de cierta forma. El co-working entonces es un espacio abierto con puestos de oficina en donde cada quien tiene su marca, su empresa, pero puede trabajar de manera conjunta en ciertos aspectos como en el vecino. Si yo soy un diseñador gráfico y alguien necesita una página web y al lado mío está trabajando un ingeniero de sistemas, pues podemos trabajar de la mano. Y si al otro lado también está trabajando un fotógrafo, pues entonces empiezan a dar un proyecto ya más grande. Y si más allá hay un community manager, pues entonces ya uno puede ofrecer todo el combo, aunque cada quien está ofreciendo su marca y su producto. Bueno, en Epicentro igual alquilamos los puestos de oficina y le ofrecemos a los profesionales independientes y a las pequeñas empresas les ofrecemos la posibilidad de tener una oficina con todo lo necesario. Eso es un espacio físico de trabajo, una sala polivalente o un auditorio, una sala de juntas. Hay básicamente tres aspectos que tiene que afectar un espacio como el co-working. El primero es la capacidad de crear redes. Entonces, Epicentro lo que propusimos fue espacios supremamente abiertos, nada de cubículo. Otro aspecto es el de los costos. Entendemos que básicamente nuestro cliente objetivo son personas que están arrancando. El tercer aspecto es el de convocatoria. Una persona que está trabajando sola, que está empezando, no tiene la capacidad de convocar los clientes externos, ¿cierto? Pero si juntas 36, 40, 100 personas que están en ese mismo estado, ya llaman la atención del exterior. Estábamos incluso buscando oficina, pues porque inicialmente trabajábamos desde la casa y eso genera una cantidad de, a mi modo de ver, más inconvenientes que ventajas. Pues uno muchas veces dice, no, qué rico trabajar desde la casa, pero la verdad, hay mucha distracción, me parece a mí. Se presta para uno conseguir clientes a través de otras personas, uno mismo presentarle a los clientes propios alguna alternativa en un otro servicio que uno no le pueda ofrecer. En realidad, más que venir a trabajar, es también pasar un rato con las personas que hay acá que ya se han generado amistades y se generan pues como un espacio muy agradable para, tanto para el tema laboral como para temas personales y amistad y más.